Jugar Ruin Gregory se perdió, ayuda a encontrarlo Gente, no podemos permitir que Gregory se pierda ¿Quién soy? ¿Soy el papá? Eres una niña mano, es un huérfano ¡Ah, Gregory es huérfano! Muy bien han dicho eso antes, fue creado como un imbéco ¡Uy! A ver, pan por moda Ahí está Gregory, mira Ah, no, ese soy yo, soy la niña ¿Are you here? Regresate, 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 carajo Pucha, María, no puedo volver Ya se cayó la tarada Es que le gustas Oye, este era el comienzo, ¿no, gente? Ya me acordé ya, este era el comienzo del 1 Ah, mira, está destrozadaso No entendí, ¿los niños desaparecían por...? No sé, pero yo creo que... Bueno, al menos tiene miedo, ¿no? Al menos ¿Por dónde tengo que ir, gente? Pero casi ¿Por qué vienes sola? ¿Por qué no le dices a tus papás? Voy a ir por acá No puedo entrar por ahí Por la linterna Y por acá atrás ¡Ay, hay un hueco! Acá hay un hueco, acá hay un hueco Acá tiene que ser Ahí está la linterna Mira lo que demora Agarrar una linterna No lo puedo creer Y con clic izquierdo lo activo Bueno, clic izquierdo todo el rato No te digo, están penando Están penando Se viene Screamer Ya sabía, ya Es que es obvio, es obvio Se viene Screamer, pues Ojo, gente ¿Seguirá viva Vanessa? Es que quiero conocerla Seguirá viva Vanessa, gente Lo que pasa es que Tengo un amigo que quiere conocerla ¿Estás ahí? ¡Gregory! ¿Qué pasa contigo? ¿Gregory? Uh, I got your message ¿Dónde estás? Déjame ir Tú tienes que encontrarme Estoy trabada en el círculo En el rato Bueno, Gregory Ya, pues Ya, este Te deseo mucha suerte, Gregory Creo Vamos, vamos Vamos a ver No te digo No te digo Yo no debería meterme acá ¿Y a quién le manda a él? Por favor Poco espacio Cuidado con la cabeza Ok, ok, ok Caímos en la cocina Pucha, que se Mira, cuánta cucaracha Huevón Mira, huevón Cómo debe estar apestando esto Qué mierda Cómo puede estar tan desastre todo Un poquito de polvo también Uy, mira Uy, qué tanto, qué tanto, qué tanto Huevón, qué es eso de la nada Chica Chica, pero ¿Qué te pasó, chica? Uy, pobrecita Mira Le quitaron su boquita La que searon Un humano Aún se puede Qué mierda Robofílicos Es eso, huevón Chica se queda ahí, la verdad Yo pensé que estaba muerta, huevón Ok, está todo muy desastroso Está todo hecho Mi cuarto, dice Ok, seguro tenemos que buscar un cable Algo así Para poder abrir esta puerta Es lo más clásico de los videojuegos Del mundo gaming Debe haber algo que podamos agarrar Ah, mira A ver, acá está Tengo papá Ok, gente Tengo papá Al menos ya sabemos eso Por lo tanto Yo no sé Qué demonios hace ella acá Sin su papá A ver, voy a intentar Con esto Abrir Carga todos los conductos Al nivel correspondiente Apunta a la fase llave La fase llave De mantenimiento Al conducto para cargarlo Conducto siguiente Conducto de diario Ok Ok, ya entendí Ya entendí Listo Entendí No soy tan tonto, gente No soy tan tonto Ya entendí cómo funciona eso Uy, la puerta se abrió sola Qué suerte tienen algunos Y se cierra sola El colmo ¿Qué es esto? Esta es la zona de control, ¿no? O sea ¿Qué es esta zona? Si era por acá, gente Yo me acuerdo Yo me acuerdo todo este lugar Y por acá tenemos que ir Por abajo, seguro Ah, por acá ¡Ay, cucho! ¡Ven, ven, 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 ven! El cocodrilo, huevón Pues nadie tiene el desagüe Más enfermedades La niñita pobrecita Va a volver con Nuevos COVID El cocodrilo sigue vivo Todos están vivos Al final Yo pensé que ya estaban acabados Algo se cayó, gente, ¿ah? Están penando Están penando ¿Dónde se llama? Montgomery Per... ¡Ay, free mask! Please take a mask Take a mask Malagueado su skrimer Thank you Please enjoy Weird It's not a Bonnie mask No, no te lo pongas, no te lo pongas Máscara de seguridad Equipar máscara de seguridad Me lo pongo ¡No! ¡Wiii! Te damos la bienvenida a Virna La unidad virtual de integración de red neuronal Pucha mare Vemos que es tu primera vez Estableciendo transpondedor occipital Mantén la calma eso No dolerá Me lo quito y me lo pongo Lo bueno es que el implante transpondedor Me permite comunicarme de forma inalámbrica Incluso si te quita la máscara Solo es otro Fantástico beneficio De ser técnico de clase 5 Pero tendrás que volver a ponerte la máscara Si en verdad quieres avanzar A su madre Wee, un más drogo ¿Qué es esto? A ver, me quito la máscara ¡No, wey! Atravieso cosas O sea, está muy roto ¿No? ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta tecnología, gente? Oye, ¿qué es esto? Están locos, ¿no? Yo creo que están locos A mi parecer están locos Espérate, no puedo atravesar de nuevo O sea, está piola ya Pero hay lugares que no puedo atravesar Mira, ¿esto qué es? Mira, esa puerta seguro Me quito la máscara Y ya está Sí, ¿ya ves? Es muy raro Mira, mi peluchito de... De chicken Muy exagerada la tecnología Yo creo que demasiado avanzado Pero no pierdo vida No pierdo nada, ¿no? No pierdo nada, gente Por ponerme la máscara Mano más, cumiado el peluche ¿Por qué sería cumiado? ¿Por quién, sobre todo? Si no hay nadie acá Esto es una estación de cámara remota De un especialista de Fazbear Ya está habilitada Y tiene activo el suministro de energía Esta cajita representan Cámaras de seguridad activas en la zona Seleccionan una cámara para ver su perspectiva Acá estamos, acá estamos, acá estamos Miren, huevón, acá estamos ¿Cómo cambio de cámara? Cámara 1, cámara 2 Ah, ¿puedo hablar? ¡Ojo! Ahí está el cocodrilo En la cámara 3 Buen truco, ¿no crees? Lo hice con muestras de tubo Uy, qué exagerada la tecnología, ¿no? Ok Es como el Final Fantasy 3 Obviamente vamos a llamarlo Al de acá, que es el más lejano Y luego tenemos que irritar Ahí viene el baboso Me cree que estoy ahí Yo creo que está bien que esté lejos, ¿no? Luego ya nos las ingeniamos No way ¿Vieron? Eso es hackeo, huevón Pues está muy chévere, ¿ah? Está muy chévere, la verdad Eso del hackeo de la máscara También me parece muy roto En la película, ¿cómo van a ser? Con CGI nomás Vamos a tener que ir por ahí Y si me pongo esto Y lo atravieso Lo mejor es que usar la máscara No me afecta nada Sí Ahorita Que estamos jóvenes, no Pero de aquí a unos años Me puede dar cáncer Pero no, esto es muy peligroso Me pongo la máscara Y escucho gritos, huevón ¡Ojo! ¿Qué es esto? Seguramente es coleccionables No way Página del cómic De... ¿Cómo se llamaba la página de cómics? Bueno, no hay nada por acá Tiene que ser por otro lado Por los gritos Por los gritos, gente Por los gritos Ya, querés, querés Puedes esperar un rato A la mierda Mira, esto es el... O sea, si me quito esto Ya no hay, ya no hay, ¿no? Ya no hay nada, ya Esa puerta está en modo Confinamiento de emergencia Revisa el mundo Y verifica si hay Nodos de seguridad activados La puerta debería abrirse Cuando desactives esos nodos Ok, tengo que desactivar Esa cosa que está allá Saliendo de arriba Hay una cosa que está saliendo de arriba Que, bueno, tenemos que ir para allá Sí o sí Está interesante, está interesante Tiene mucho... Me gusta mucho esto De la máscara, huevón Desactivar nodo ¿Cómo? ¿Con mi linterna? No puedes ir Y ahora con la linterna Ah, no se ve Mira Muy brillante, mano Pero, ¿a dónde voy ahora? Creo que con máscara es ¿Sí? Desactiva el nodo secundario Desactivaste cero de uno Ok Pero no encuentro dónde está Viene de allá Ah, mira Acá está Pues soy un ciego Y si me quito la máscara ¿Se ve esto? Es un barril normal El real ciego, ¿ah? Y ahora sí Ahora sí Ahora sí Red de seguridad Ra Conecta los hologramas Coincidentes No cruce las líneas Ok Tranquilos, gente No soy tan baboso La cagamos, muchachos Tranquilos Que tengo una técnica Menos mal, ¿no? Ojo Volvimos, volvimos Creo que hemos vuelto Al comienzo Oh Uy, acá hay algo Acá hay algo Alerte Estoy registrando una entidad Anómala En la red Virna Indícale a esta entidad Que debe abandonar La zona de inmediato Si eso no funciona Lo mejor es que salgas Del modo Ra Y contactes nuestra línea De soporte 24 horas Fuera, mía Son dos nodos secundarios Esta vez Están por acá Vamos a activar Al toque Mano, yo creo que este juego Es referencia A faraón deidad Es lo más probable Es lo más probable La verdad ¿Y cuál es la anomalía? No entendí Quítate la más Me quita la máscara Me quita la máscara La anomalía La anomalía Uy, qué pendejada ¿Vieron eso? Esa es la anomalía Hasta la anomalía Me asusta ¿Qué es esto? Atentos, ¿ah? Si viene Tranquilos, gente Me tengo que quitar la máscara Ni bien vea esa cosa Aviso del sistema Una entidad desconocida Se infiltró en los protocolos Se recomienda que los especialistas Terminen sus... Uy, chamare, gente ¿Qué hago? Mano, más ciego que tú Está cojo, pejente O sea, yo también, ¿no? Pero él está más cojo Chamare, ahora si me pongo eso Vamos a estar doble enemigo Uy, desapareció Uy, pucho, ahora son tres Ok, el primero Ok, ese es el primero El segundo Es esta cosita ¿Dónde está el tercero? El tercero, el tercero, el tercero Uy, mira cómo viene Ahí está el robot Ahí está el robot Pucho, ya fue y son dos, huevón Los clásicos Daban más miedo Nadie mi abuelo A ver si podemos jalar a la anomalía Ya, a ver si viene Uy, se fue Gente, falta uno Ah, soy un ciego de mierda Ok, no lo veo, no lo veo No lo veo ¿Qué cosa se abrió? Gente, ¿qué se abrió? Tengo que irme, ¿no? La puerta se abrió, claro La puerta se abrió Ahora se tengo que volver Nada más Ok, mientras no me siga La anomalía piola Y que se quede ahí El robot, la verdad Vamos rápido, niñita Vamos rápido Vamos rápido Que mi amigo está que se muere Mientras tú estás corriendo acá Mi amigo está de estripa No me puedo quitar Gente, ya me amaría Te cagué No, estamos llegando A los jueguitos Esta acción no está permitida En el modo Ra Ok El modo Ra Es el otro modo, gente Ya saben A la mierda Ya estamos llegando A las pelotas Quiere decir que vamos a ir Donde la luna El sol Eso, no me acuerdo Con el eclipse Seguramente con el modo Ra Todo se soluciona Con el modo Ra Ah, no te digo Huevón, morra Acá era No, creo que me termine El DLC hoy Vamos a avanzar nada más Y el otro El otro está acá En la pizza ponen ¿Quién pone en la pizza? ¿Cómo van a poner en la pizza? ¡Chuzubida! No me ataques Ahora Está caón Sígueme, 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 sígueme Sígueme Ahora ¿Cómo entro? Música tensa Me ponen todavía ¿Qué? ¿En qué momento? ¿Qué hacía este huevón ahí? Pucha madre Desde acá, gente Lo hace más rápido, gente Lo hace más rápido Sencillo No way Me espera un minuto, ¿no, gente? Un minuto ¡Abrimos la puerta! ¡Puta, soy baboso! ¡Estaba dando la vuelta! ¡Di la vuelta! ¡Me más tarán! Ya no nos atacó ya Ya, corremos Corremos, gente Corremos Que no nos asusten Se me venga No nos asusten ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, chavales? ¿Qué es esto? Hay que subir No importa No importa que venga Timoteo No importa nada Ok, acá hay otra anomalía Que, obviamente Necesitamos desactivar Nodo Esta cosa Hay un video de Vanessa Que lo confirma ¿De verdad? Hay un video de Vanessa Que confirma todo esto Gente, yo creo que Tengo que verme Los videos de Vanessa Para entender un poco más El lore, creo, ¿ah? Ah, y lista, mira Podemos irnos ya, por favor ¡Tú no me das miedo! ¡Tú no me das miedo! ¡Tú no me das miedo! Desactiva, desactiva Ok La cagada de ese PPT Parece que esta acción de cámara Está inactiva Pero detecta una señal inusual Ponte la máscara Y revisa de nuevo ¡Anomalía detectada! ¡No, wey! ¡Está ido! Ay, no me jodas ¿Qué chucha pasó acá? Gente, me buggeé Ayuda Gente, ¿así es el juego? Mano, eres beta test Yo creo que salimos Al menú principal Ojalá se haya guardado No me jodas Desde acá todavía Más malditos Y acá es donde nos quedamos Acá es donde nos quedamos Acá es donde nos quedamos Y se me laggea todo Todo lo que tengo que hacer Por el mínimo Que me compre algo Pero no, pucha madre Se van a mover Estas huevadas ¡Ala, miércoles! ¡Uy, está bien destrozado! ¡Azu, mare! Un poco nubia Ok, acá se nota Que me tengo que poner la máscara Y atravesar ¿Qué le pasa a este ancianito? ¡Ah, este es el sol! ¡Este no es la luna! Parece que el resistente De la guardería Tiene una falla Parece que la luz brillante Lo desorienta ¿Por qué todos los juegos Tienen que ser Activar generadores? Yo no entiendo Acá está Mira, mira ¿Dónde está? Está acá Ah, no me había detectado Cuarentena Ok, acá tenemos Que ponernos la máscara Para atravesar esta vaina ¡Ah, no! Pucha madre Ahora Encima están viniendo Los esqueletos estos Ok, espérense Espérense No entiendo muy bien ¿Qué está pasando aquí? Acá hay un generador Que obviamente Tenemos que darle Luego tenemos La cámara 2 Es esta La cámara 3 Que apunta a la luna Creo Gente, peligro Peligro, chavales No me puedo quitar la máscara No me dejan quitarme la máscara ¿Ah? Ese es un problema Ah, acá no me siento Sigue la anomalía Porque es muy pequeño, ¿no? Uy, ¿dónde está el generador? Ah, por acá Pues papito Acá está El generador Huevón Esta le quita la luz Me tiro nomás ¿Qué? No entiendo Que prendí la luz Que prendí la luz Solamente para que Se peleen entre ellos ¿O qué cosa? Creo que debes activar Todos los generadores Más ciego, mano Ah, no Seguro me pasé algo acá Ah, pues soy ciegas Gente El real ciego, ¿ah? Acá hay otro generador Que está En la parte de acá arriba O sea, tenemos que meternos A este jueguito de acá Vamos a quitar la máscara Estaba que me miraba Por un ladito Qué miedo Ok, seguimos subiendo Y llegamos Y ahora Le prendemos la luz ¿No? O la apagamos Ahora ¿Qué vas a hacer ahora? Lo cagamos Lo cagamos Qué bonito Uy, nos lleva volando Qué viola Nos llevó a la puerta Que no podíamos Bueno, no me bugueo Al menos no me bugueo, gente Es un avance Es un avance que no me buguee A la madre Nodos el juego Están tres nodos Vamos a ir al de al fondo Primero, ¿ya? Ah, está grandazo Es el nodo Ok, ahí viene 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 Ok, las otras cosas Están recontralejos Por lo que estoy viendo Los otros nodos No seas pendejo ¿Por qué se activó? Si me quito Me mata, seguro En el modo ra Se mueve Porque no estoy Bueno, está peor El modo ra Pero me falta uno más Claro, por eso no me atacan Porque no existo Ah, chucha Acá estaba esta puerta Que se podía abrir Y podíamos acceder Al tercero ¿Dónde está el nodo, gente? Es esta cosa, ¿no? Me da tiempo de buscar Me da tiempo de buscar ¿Es esto? Sí, ¿es esto? Y va por arriba ¿What? No entiendo ¿Qué cosa es, weón? O sea, veo que sube En su mano Pero no puedo subir No puedo subir, weón Para darle Ah, claro, pues Este es para bajar Esa cosa Ya, ahora sí Y ahora sí puedo Dar la anomalía Bien, ya está, gente Ya imposible perder ya Ok, perfecto 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 ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos, weón? Estamos avanzando Bastante rápido Esto, pues Y son tres Tres cámaras, weón No puede ser, weón Ok, ahí vienen Ahí vienen, weón Rápido, rápido Vamos Rápido Tengo que desactivar rápido La cámara Porque si no me cago ¿Y esto qué es? ¿Qué cosa se supone que hizo? ¿Qué se supone que hicimos, gente? A la mierda Y este brazo Hola, miércoles ¿Y esto? ¿Qué es esta huevada? Entra en su boca, mano En tu... Pucha, madre No puedo entrar en su boca, weón Vamos a ver por acá Ah, acá está su boca Sí, tienes razón Mira Ala, mírgale Pucha, me cagaste Está todo en tu cabeza Quítate la máscara Y mira por tu cuenta Ah, ya Todo era falso ¿Qué puedo hacer, gente? Acá se me ha bugeado Tengo que esperar Que se haga la pizza ¿Está cargando? No, wey ¿Qué es esto? No veo ni vergas Estamos en Montigator De nuevo Regresamos Eso no es posible La red de Virna No está disponible Parece que hay una irregularidad Que está interfiriendo Con la señal O que hay algo Que no nos deja ponernos En el modo La pregunta es ¿Por qué no puedo Prender mi luz, weón? ¿Perdí mi linterna? ¿Qué cosa? Eso es lore, mano Es lore Mira, resulta Que este weón Era rockero ¿Ves? Estamos en un jueguito O algo así Para los más pequeños Así que no da miedo No, cagamos Cagamos Puta, me morí, creo Ok Ok, gente Mano, dos Puta, me morí Gente Yo creo que aquí La dejamos La verdad Ya mucho nodo Por hoy Suficiente Internet Por hoy Watch out ¡Gracias!